Recording in progress. Decretó la prisión preventiva de Ricardo López Muñoz, de Carlos Núñez Tolosa y Pedro Zúñiga Bravo. Y en su lugar se decide, por la unanimidad de los miembros de esta sala, decretar medidas cautelares de menor intensidad consistentes en arresto domiciliario total y arraigo nacional. Señores abogados, la resolución con todos sus fundamentos estará a vuestra disposición en el sistema. Terminada la vista de esta causa, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, señoría. Muchas gracias, señoría. Buen día. Muy bien. Buenas tardes. Recording stopped.